Buenos días, mi nombre es Gaspar Pérez Martínez y vengo a hablaros de los probióticos y su interacción con nuestro organismo en esta lección de hoy. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son organismos vivos que administradas en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped. Estamos hablando de organismos vivos, por lo tanto van a tener una gran complejidad biológica, habrá una gran diversidad dentro incluso de la misma especie atendiendo a las distintas cepas, tendrán propiedades distintas y mutaciones que puedan tener y tienen que tener una serie de requisitos, deben ser seguros para la salud y para eso tienen que encajar en los requerimientos legales de los distintos organismos nacionales y supranacionales que regulan los alimentos en este caso y también conferir beneficios para la salud. Estos beneficios también según organismos y localización geográfica y naciones deben estar aprobados o validados por los organismos pertinentes. En el caso de Estados Unidos pues está la FDA con su reglamentación sobre functional foods y en el caso de la Unión Europea la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, tiene que aprobar lo que se llaman health claims o atributos saludables. En Europa se ha generado una curiosa paradoja y es que en el caso de los probióticos gran parte, todos los expedientes que se han presentado solicitando la aprobación de atributos para la salud han sido denegados. Sin embargo siguen teniendo un gran interés científico y su aspecto de beneficio económico como interés de negocio para las empresas porque sí que hay datos reales, datos fehacientes de su actividad, de su beneficio para el huésped. ¿Cuáles son las soluciones que se pueden plantear? Pues básicamente demostrar las evidencias científicas e implicar a profesionales de la salud y agencias reguladoras en la solución de este problema. En el caso de Europa estos problemas han venido normalmente por la falta de definición de las cepas, detalles de forma, cómo se han expresado esos atributos saludables, a veces el wording, las palabras no han sido las adecuadas o en muchos casos se han demostrado esos beneficios para salud sobre estudios clínicos en voluntarios enfermos, cuando si estamos hablando de un alimento los beneficios se tienen que ver en todos los consumidores, estamos hablando de personas sanas también. De la microbiota intestinal los probióticos participan directamente en el balance, en el equilibrio entre salud y enfermedad. De manera que hay funciones claras que benefician al huésped y también funciones de la microbiota intestinal que pueden generar la enfermedad. Esto se describe en esta diapositiva desde la función trófica, control de inflamación, inhibición de competencia de patógenos en el aspecto beneficioso, llegando incluso a beneficiar la salud cardiovascular a las enfermedades intestinales y estreñimiento. En este tránsito de salud a enfermedad hay un factor muy importante que son los ácidos grasos de cadena corta. Las moléculas sintetizadas por las bacterias intestinales y en particular por varios grupos de los probióticos conocidos entran dentro de esta clasificación de ácidos grasos de cadena corta, es decir, ácido láctico, acético, butírico y propiónico. Esta síntesis de ácidos orgánicos transcurre a partir de los que inicialmente producen las bacterias fermentativas, que son estos probióticos que decíamos, y con la ayuda de varios habitantes habituales del intestino. De manera que al final conseguimos la producción de láctico, acético, propiónico y butírico. El otro aspecto de las bacterias beneficiosas, que puedan ser por ejemplo los probióticos, es el contacto, la interacción directa entre la bacteria y el huésped, concretamente la mucosa y en primera instancia la primera barrera que serían las células epiteriales. Hay muchísimos trabajos dedicados y que demuestran que cepas como Escherichia coli, Nisle o Lactobacirrus rhamnosus, Lactobacirrus casei, Plantarum, tienen numerosas moléculas superficiales o secretadas o bien secretadas por mecanismos convencionales o por mecanismos no convencionales, como puedan ser reguladores de la transcripción, chaperonas como GroEL y componentes de la superficie como las proteínas de los PILI y de las proteínas de la superficie como las SLPA. En el caso de Lactobacirrus casei para casei y rhamnosus encontraron las proteínas P40 y P75 que para las cuales hay un mecanismo bastante bien demostrado de intervención directa con las células epiteliales y transmisión de señales hacia hacia rutas anti-apoptóticas, anti-inflamatorias. De modo que como conclusión tendríamos que los probióticos son organismos vivos y por tanto complejos y directos que aportan beneficios para la salud del huésped. Sin embargo, siguen necesitando más investigación y coordinación entre las entidades reguladoras, científicos y empresas con el fin de que el consumidor se pueda beneficiar de estos beneficios reales que tienen los los probióticos. Existen bases sólidas para afirmar que en conjunto de la microbiota intestinal hay grupos bacterianos con notable efecto para la salud. No solamente los probióticos convencionales ya conocidos que conocemos todos desde cepas de sacaronices, bacillus, lactobacillus de distintos géneros y especies y bifidobacterias, sino quizá algunas bacterias nuevas que se puedan aislar a partir de ahora. Se sabe también, se debe que las funciones metabólicas que cumplen cada uno de estos grupos bacterianes, antagónicas con patógenos y la interacción con los tejidos del sistema inmune, están determinados por grupos bacterianos concretos y muy especializados en cada uno de ellos dentro del intestino. Gracias. 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 Gracias.